Buenos días a todos y bienvenidos. En las noticias de este martes 25 años después ocurre nuevamente una tercera muerte que fue cometida en la región parisina. Un asesinato similar a los cometidos por la Mantis, la famosa asesina en serie de los años 90. No hay duda, él es... el imitador. ¿Cómo estás, Jan? Hace mucho tiempo. En tus cartas me decías que podías ayudarme. ¿Qué es lo que quieres? Mi hijo. Ella dice que sabe cosas, ayudará, colaborará con una condición. Trabajar únicamente contigo. Hola, Daniel. Has podido hacer una vida linda con Inol, con Lucy. No permitas que te la joda. Intento ayudarles. El imitador reprodujo mi crimen idéntico. Sigo tus pasos, Jan. Soy tu alunino. No puedo aceptar que todavía haya gente muriendo por su culpa. Tu secreto está guardado. Así debe quedar. Espero que sepa lo que hace. Sí. No sólo. No. 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 Gracias.